Te falta pintar el cabello de niño. Te falta pintar el cabello de niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijito? ¿Ah? ¿Por qué estás triste? ¿Qué le pasó, mi Yaret? No llores, Yaretito. Muy bien. A ver, Arianita. ¡Oh, qué bonito! Está hermoso, mi amor. La pelota. Ahí está. ¡Qué bonito ha quedado tu dibujo! Muy bonito. Muy bien. Listo. Te mandaré una estrella. Arianita, te mandaré una estrellita. ¿Ya terminaste, Arianita? ¡Ay, Estrellita! Ok, Estrellita. ¡Ay, Estrellita! Ella, por favor, no. Muy bien, muy bien. Yaretito, ¿ya estás tranquilo? ¿Ya estás bien, Yaretito? ¿Ya estás? ¡Qué bonito! ¡Ay, Estrellita! ¡Ay, Estrellita! ¡Ay, Estrellita! ya, ahora muy bien, muy bien Adriano, ya estás terminando muy bien ya ya ahora vamos a trabajar ¡ay, qué bonito! muy bien, Yarecito excelente perdón Yarecito, ¿qué te mando, papi? ¿Lalita feliz? ¿Lalita feliz, estrellita? Happy face Yarecito 9 y 8 Te voy a mandar una estrellita ¡Dale! ¡Dale! Ahora vayan sacando los que han terminado vayan sacando a ver, derecho a la alimentación a ver ¿Dónde están los niñitos comiendo a la alimentación? ¡Muy bien! ¡Ya terminé! ¡Mateito! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Qué te mando? ¿Happy face? ¿Happy face? ¡Oh! 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 Ok, ok Ok, ok Sachita muy bonito Sachita ¿Qué te mando? ¿Carita feliz o estrellita? Estrellita Ok Ahí está tu carita estrellita Ahora vamos a sacar ¿Qué tal, Miss? ¿Está feliz? ¿Miss, qué tal? Muy bien Ahora ahí pueden pegar en la comida en el cojito en el pancito plastilita ¿Verdad? Bueno, sí en el pan en el pan pueden pegar pero ahí no pues acá ¿Quieres decorar con escarche? Ya, escarchita ¡Ah, no! Es que no 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 ya ¡No! Tú puedes decorar con el material que tú quieres No No te encantas con plastilina ¿No? Ya puedes hacer con plastilina bolita de papel ¿Ya? Bolita de papel crepe puedes pegar en los alimentos ¿Ya? En los alimentos ¿Puedes hacer plastilina? Ya pégale plastilina está bien Ya ahí tiene una piernaza de pollo Una pierna de pollo arroz ¿Ya? Y después tenemos jugos y sal ¿Ya? A ver No, tenemos los colores A ver ¿Cómo haces? A ver al cabello de la 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 ¿Ya? Por ejemplo a ver ¿Quién me dice qué están haciendo los niños? ¿Qué están haciendo los niños ayer? Sí, ¿Verdad? Comer Antes de comer ¿Qué están haciendo? A ver Ah están haciendo una oración ¿No? Para que los alimentos estén bendecidos ¿No? ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio hacíamos una oración antes de comer la lonchera? Señor Jesús de los alimentos ¿No? Que vamos a comer el día de hoy Igual están haciendo esos niñitos haciendo una oración ¿Ya? Tú igual cuando comes tus alimentos en tu casita igual puedes hacer una oración Antes de almorzar haces una oración para que Jesús bendiga tus alimentos para que dé una bendición ¿Ya? Esos niñitos están haciendo una oración ¿No? Ya Puedes pintar a los niños y los alimentos los decoras con bolita de papel crepe plastilina ¿Qué sé yo? ¿Ya? Ya hoy día vamos a trabajar los dos derechos y mañana y el viernes ¿Ya? Son dos ojitas seis hojitas Listo Entonces ese derecho es derecho a la alimentación ¿Verdad? ¿Ya? Derecho a la alimentación Yarecito ¿Tú vas a pintar con témpera? ¿Tú vas a pintar derecho con témpera Ajá Arianita Claro Antes de comer nuestros alimentos hacemos una oración ¿No? Señor Jesús bendice los alimentos que vamos a comer el día de hoy A ver ¿Qué color de plastilina tienes este Arianita? Tengo de plastilina ¿Qué color es? No lo sé ¿Plastilina? Sí ¿Negó? No ¿Negó? Marrón Muy bien Es marrón Muy bien No Así Ya ¿Dónde vas a pegar la plastilina marrón Arianita? A ver En el cabello de la niña Ah, en el cabello de la niña Ya Ok, ok Muy bien Ya Por eso Chorecito ¿Qué estás haciendo? Su carita Su carita Chorecito ¿A qué estás echando la escarchita? Ya no muestra suficiente Su cuello Su cuello Parece hombre No te agarres tu carita ¿Ya? Cuidado que entre la escarcha tu ojito Su brazo Su mano Guau Su mano Solamente su mano Ah En el cabello de los niños Qué bonito va a quedar Lindo 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 Muy bien Ahora En los alimentos puedes hacer bolita de papel Crepe Ya Bolitas Sí Despacito Despacito para que no te salves No Es como un bolito de papel La comida Ya Toma Ya vea Listo Ya Para La cara 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 Cada uno Sí Ah Mateo ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando Mateito? Ah ¿Estás pintando? ¿Tú qué estás Las manitos Las manitos La cara La cara La cara Primero pinta Hijo De propia Arbolita Nueva la pila Ah Ah Quedó lindo Adriana Ahora su carita Sí puedes pintar O también vas a pegar No No Tienes que pintar Si no Lo va a tapar Los ojos Sí Toma Píntale Unas caritas Color Píntale Toma No 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 Se ha roto Tu hija Ah Hermoso Adriano Lindo Lindo Está Muy bien ¿Qué te mando Adriano? A ver Acá lo voy a guardar Mira Adriano ¿Feliz o estrellita? No pinta ¿Cuál es la niña? Estrellita Ok Ok Bonito Bien parejito Mira Adriano Pobre Matías Ahora sus Politas Mateo Ya Ahora saca Tu otra Hojita Derecho A la alimentación Adriano Mateo Tenta Tenta Pintar Después Pagamos Los politas No Bonito No Tienes pasos blancos Mira Sus pollitos También Sí Sí Oh Qué bonito Mateo Está muy bonito No Me hizo un Otro Toto Ya Ajá Derecho A la Alimentación Muy bien En el pollito Pueden pegar Papel Este Bolita de papel En el En el Pollo El tenedor El Puedes pintar Hola Gracias Adriano Trabajo Hola Trabajo Hola Ya ¿Por qué estás decorando mi Sashi? Sashita ¿Ya me ha dado el pinto? ¿Es el chante? ¿Es el chante? ¿Es el chante? Con Plastalina Ay Que nero Espírate Espírate Coge tu dedo Y estíra ¿Ves? No Mamá Yo estoy pintando A ver aquí Ahí Ahí Estíralo Ah Ya está Ahora la niña ¿Ya? ¡Oh! ¡Qué bonito! Mate Muy bien Toma De la niña Rosadita Ya Ya está ¿Cuál es la lechuga? ¿Cuál es la lechuga? Así Pero pinta Pero pinta despacio Y mira Esta Por amor A por Por aquí En la calle A ese Del niño Trabaja Adriano Trabaja Adriano Rápido Ok Ahora Mesa Marroncito Oh Qué bonito No No Bien Arianita Ahora en los alimentos Ya puedes hacer Bolita de papel No Dios Ah Vas a pintar No Dios Ya La mesa Vamos Y Apura amor Apura No te vas entonces ya ya espacio tienes que pintar porque no te sabes de la línea espacio bonito sin pintar los alimentos solo la mesa derecho a la alimentación chicos derecho a la alimentación ya ya el otro de hecho lo vamos a hacer no tenemos amarilla no tenemos celeste celeste yo no juego con estrés en la pierna piernita de pollo en el arroz puedes pegar papel despacio despacio me tengo despacio despacio si se diga de la línea tú puedes pintar tú sabes pintar así que ya se nos haga de la línea por acá pinta para arriba para arriba para arriba para arriba lo pintamos como el caminón ¿no? ¿qué color quieres entonces? por aquí ya pero termina puedes pintar para poder comer ya se va a acabar la clase y no no es terminado para tu carita feliz el pollo color amarillo ya ahora tenemos que pintar aquí los creadores ¿quieres pintar con plumón? no a ver ahí está me gusta el plumón ronito parecido pinto pinto muy despacito hasta que me salga muy bonito si es que lo pintas muy rapidito te vas a salir de la línea y aquí no llega y acá y acá vamos a ver ahí ves ahí 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 a ver Adriano y Matías que trabaje que trabaje Adriano Adriano bonito la mitad nada más del vaso la mitad muy bien falta el otro el otro vaso la mitad despacito 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 es arriba 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 todo todo bonito de fuera oh oh guau yarecito qué hermoso está ese dibujo lindo 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 muy bonito yare muy buen está hermoso ahora vamos ser vamos a pintar ahora mira coge acá no 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 plato sí sí es un plato yarecito ya terminaste papi ya terminaste yare yarecito yare qué hermoso está ese dibujo muy bonito entonces te mandaré una estrellita yare yarecito está muy bonito muy bien le ha decorado con bolitas escarchita ha pintado muy bien mamá qué es lo que es más o qué es arrocito puede ser no tu arrocito es blanco ya entonces la lechuga la lechuga verde es no no tú lechugas recuerda que tienes que pintar parejito mira ahí se ve todo blanco recuerda pues así mira muy bien tío ahora ahí te falta solamente pegar bolitas muy bien un momentito si no no se va a ver a ver tú acá píntalo píntalo bien ahí está mejor ahí está qué color es tu mesa este Mateo qué color es ah tiene el pollito sashi qué bonito sashita qué bonito está hermoso sashita sashita te mandaré tu estrella sashi está muy bonito sashita estrella bravo 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 muy bien sashita está hermoso tu derecho a la alimentación muy bien sashita la hojita de los derechos el el lunes hemos hecho eso puedes pintar como tarea ya el lunes hemos avanzado un poco ya terminé mis los derechos sí sí hemos pintado las letras con diferentes colores muy bien arianita muy bien excelente ahí está muy bonito está muy bien arianita muy bien carita feliz estrellita ariana estrellita ok amiga ok ok excelente bravo 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 este es derecho a la alimentación ya chicos no se olviden son los derechos del niño ahora sí puedes descansar ya los que han terminado ordenen ya sus cosas sus cartucheras lo que han utilizado ariana vengo ordenada con la misa ya ordena arianita ordena tus colores ya ordena ordena ya muy bien muy bien mami para mañana a ver si se pueden conseguir diferentes clases de flores nos falta una hojita trabajar si es que puede ya si no no importa ya 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 no hay problema si es que pueden si no no hay ningún problema si ya 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 muy bien listo ya mateito te falta poco y adriano muy bien ya vamos avanzar ordena tus colores hijita ordena tus colores guarda si va a ser la 1 ya para que almuerce ya ya hace calor ya ya que vas a almorzar ariana que vas a almorzar sabes sabes que vas a almorzar no ya cocinó tu mamá todavía ya cocinó tu mamá pregúntale a ver pues está cocinó wow wow no se queda blanco se queda blanco eso se queda blanco no tengo que faltar pues eso de blanco todos los que me me es? entonces haces estuche estuche de tu crayola ah de tu crayola colores guárdalo guárdalo a tus colores tus crayolas hola muy bien a veces no sigo no sigo no sigo ya si si no no ya no no ah estás gritando si yo solo grito Ah, ya. Aquí falta. Aquí la falta. ¿Papá? ¿Papá? Arriba. ¡Listo! Listo, chicos. Nos estamos viendo, entonces, el día de mañana. ¡Listo! 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 ¿Qué bonito está eso? ¡Listo! Ya. ¿Está ahí, Adriano? ¡Listo! ¡Listo! Pero no le quiero decir que Dios que el cuerpo se apague. Todo tiene un orden. ¡Listo! ¿Ya? ¡Listo! ¡Ok! Ya, ordena tus cosas. Ya, listo. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana. ¡Listo! Mateo, te espero unos tres, dos minutitos. ¡Listo! 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 Ese pollo está rico, el arroz. ¡Listo! ¡Listo! Esto no me gusta. Ya, muy bien. Ya. ¡Ahí está! Ah, ¿qué cosa es? Es tapa. Ah, la tapa de... Tempran. Ah, ya guárdalo, guárdalo, ordena. Porque yo me quiero porque me quiero buscar. Ya, tienes que ordenar para que almuerces. No, ¿qué haces que me quiero buscar? Ya. Ya. ¿Ya quieres desconectar? Ya, estoy esperando a Mateo. ¿Y ahora sí terminaste? ¿Ya? Ya, listo. Muy bien, Mateito, muy bien. Te mando tu happy face. Happy face. Happy face. Ok, ok, listo. Ahora sí ya nos vamos. Listo. ¡Hasta mañana! Bye. Bye, bye. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor, adiós. Listo. Adiós, mi amor, adiós. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor.